En un futuro no muy lejano, la Tierra enfrenta una crisis ambiental que amenaza con acabar con la vida tal como la conocemos. Un grupo de exploradores es enviado al espacio en busca de un nuevo hogar. El explorador aborda una nave espacial revolucionaria diseñada para atravesar los confines del universo. El viaje a través del espacio es tanto un espectáculo impresionante como un recordatorio de lo pequeño que somos en el universo. Después de meses de viaje, el explorador llega a un planeta desconocido, con paisajes que parecen sacados de un sueño. El explorador descubre que este planeta está lleno de vida, pero también oculta peligros desconocidos. Con recursos y conocimientos adquiridos, el explorador regresa a la Tierra para salvar a la humanidad. ¿Quieres saber cómo he realizado el anterior vídeo? Pues quédate porque te voy a decir una herramienta todo en uno que es capaz de hacer esto y mucho más. Hoy quiero hablarte de fotos, una herramienta integral todo en uno que honestamente ha superado mis expectativas. No es simplemente una plataforma más, es un ecosistema completo diseñado para simplificar y optimizar tareas creativas y de diseño. Si alguna vez te has sentido abrumado por la necesidad de utilizar múltiples herramientas para diferentes proyectos, con Photore eso va a ser cosa del pasado. Su pensatibilidad es impresionante, ya que reúne en un solo lugar una variedad de funciones que normalmente requerirían el uso de al menos 15 herramientas distintas. En esta ocasión me voy a centrar en la creación de imágenes y vídeos por inteligencia artificial, que son dos de las funciones más potentes y versátiles que ofrece esta herramienta. Vas a poder editar fotos con precisión profesional y lo que más me gusta a mí que es la producción de vídeos impactantes. Photore te va a permitir dar rienda suelta a tus ideas con herramientas intuitivas y resultados de alta calidad. Aunque es importante destacar que no todas sus funciones son gratuitas, Photore ofrece una versión de prueba con uso limitado para que explores y experimentes con sus herramientas antes de decidirte por adquirir la versión completa. Esto es ideal si quieres asegurarte de que Photore cumple tus expectativas antes de comprometerte. Ahora que estamos en Photore, lo que vamos a hacer es registrarnos. Para ello pinchamos en Sign Up y accedemos con alguna de nuestras cuentas de Google. Si nos deslizamos hacia abajo podemos ver la cantidad de herramientas que tiene para editar fotografías. Por eso si ya conoces Photore sabrás de lo que es capaz de hacer. Y si no lo conoces, te invito a que pinches en el enlace de abajo en la descripción para que veas todas estas funcionalidades y muchas más. Pero nosotros nos centraremos en generación de imágenes por IA, así que pinchamos en este botón. Ahora en el cuadro de diálogo pondremos el prompt para crear la imagen. Aunque Photore también entiende los prompts en español, para obtener los mejores resultados yo os recomiendo ponerlos en inglés. El siguiente paso es elegir el estilo que queremos para nuestra imagen. Como veis hay un montón de estilos para elegir. Yo en mi caso elegiré el estilo cinemático. Justo debajo de los estilos de imagen tendremos que elegir el radio de aspecto. Como en mi caso quiero las imágenes para YouTube. Dejaré marcada la opción de 16-9. Por último marcaremos cuantas imágenes referentes al anterior prompt queremos que Photore nos devuelva. Antes de darle a generar imagen te recomiendo que pulses en el botón este de las estrellitas y después en optimizar prompt. Esto lo que hará será mejorar el prompt inicial mejorando por lo tanto también la imagen final. Pinchamos en usar y después en generar. Pasados unos segundos Photore ya nos muestra las imágenes generadas. Las imágenes son justo como me las imaginaba. Hagamos otra prueba. Borramos el anterior prompt y escribimos el nuevo prompt para la siguiente escena repitiendo los pasos anteriores. Es impresionante la calidad de las imágenes creadas con Photore. Pero es que además si queremos modificar algo de la imagen podemos hacerlo sin la necesidad de volver a generar nuevamente la imagen. Pulsa en editar y después en reemplazar por IA. Se abrirá el editor de imágenes. Marcamos la zona que queremos modificar y en el cuadro de diálogo de la izquierda escribimos la modificación que queremos hacer. Pinchamos en generar y pasados unos segundos tenemos dos variaciones de imagen con los cambios que le hemos pedido a Photore. Elige la variación que más te guste y pulsa en aplicar. Otra opción del editor de imágenes es usar el borrador mágico. Por ejemplo yo solo quiero que haya una ventana en la imagen. Pues con el pincel marco la ventana que no quiero que esté y le damos a borrar. Ahora que tenemos todas las imágenes de nuestras escenas es hora de animarlas y todo ello sin salir de la plataforma. Vámonos a la sección vídeos. Pincha ahora en el botón generador de vídeos por IA. En la columna de la izquierda tenemos dos opciones para la generación de vídeos. La primera es de texto a vídeos y la segunda que es la que voy a utilizar en este caso es de imágenes a vídeo. Selecciono la pestaña de imágenes a vídeo y subiré una de las imágenes que creamos anteriormente en Photore. Justo debajo de la imagen que acabamos de subir escribiremos el prompt con las instrucciones del movimiento que queremos generar en la imagen. Ahora puedes elegir en qué definición quieres crear el vídeo. Yo para este ejemplo elegiré 1080 píxeles. Seguidamente también te da la opción de escoger la duración del vídeo. Podrás además elegir algunos estilos predefinidos aunque yo lo dejaré en original. Y nada más, pincha en el botón generar para que Photore haga su magia. Pasados un par de minutos ya podemos ver el resultado. No me negaréis que el resultado es brillante, pero es que al igual que ocurría con la edición de las imágenes, también aquí tenemos un editor de vídeos. Pincha en el botón de ajustes y se desplegará un menú donde podrás borrar aquellos objetos del vídeo que no desees. Mejorar el vídeo e incluso borrar el fondo. Creemos otro vídeo animado a partir de la imagen de la siguiente escena rápidamente siguiendo los pasos anteriores. Y aquí está el maravilloso resultado. Cuéntame en los comentarios si esperabas tanta calidad. En cuanto a sus planes de suscripción, dispones del plan Photore Basic, que está muy bien porque no te cobran nada, pero igualmente no vas a poder acceder a las funciones más destacadas de la plataforma. Luego están los dos siguientes planes que son con los que realmente vas a disfrutar de Photore. El Photore Pro y el Photore Pro Plus. Las principales diferencias entre estos dos últimos planes de suscripción es, en el plan Photore Pro Plus, vas a tener acceso a todo lo del plan Photore Pro, más el acceso a la creación de diapositivas por IA, edición por lotes con IA, 8 GB más de almacenamiento en la nube que en el plan Photore Pro, kits de marca y 200 créditos más al mes que en el plan Photore Pro. Y todo por 7 euros con 49 céntimos al mes o por 16 con 99 céntimos al mes. Esto en sus planes mensuales, pero si optas por sus planes anuales, mira qué precios. Además, tienes la oportunidad de probar todas sus funcionalidades gratis durante un tiempo en estos dos últimos planes. Así que dale una oportunidad y pincha en el enlace que hay abajo en la descripción para descubrir todo lo que Photore tiene que ofrecerte. Ahora te voy a dejar con el tráiler que hemos creado con Photore para despedir este vídeo. En un futuro no muy lejano, la Tierra enfrenta una crisis ambiental que amenaza con acabar con la vida tal como la conocemos. Un grupo de exploradores es enviado al espacio en busca de un nuevo hogar. El explorador aborda una nave espacial revolucionaria diseñada para atravesar los confines del universo. El viaje a través del espacio es tanto un espectáculo impresionante como un recordatorio de lo pequeño que somos en el universo. Después de meses de viaje, el explorador llega a un planeta desconocido con paisajes que parecen sacados de un sueño. El explorador descubre que este planeta está lleno de vida, pero también oculta peligros desconocidos. Con recursos y conocimientos adquiridos, el explorador regresa a la Tierra para salvar a la humanidad.